liturgia de las horas laudes oración de la mañana memoria de san atanasio obispo y doctor de la iglesia señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloriosa aurora de este nuevo día despierta en nuestras almas la alegría de ver nuestro señor glorificado vencidos ya la muerte y el pecado jesús llena de luz el mundo entero de cuantos vivirán él el primero entró en la luz de eternas claridades glorioso ya sin fin de eternidades torrente de alegría salte y fluya el grito jubiloso de aleluya los hombres y los pueblos lo repitan sus vidas en el cristo resucitan jesús presente y vivo en tus hermanos acoge nuestras manos en tus manos conduce el caminar de nuestras vidas por sendas de vivir ya redimidas recibe padre santo la alabanza del pueblo que te aclama en la esperanza de ser junto a tu hijo eternamente reunido por tu espíritu clemente amén salmo 35 antífona en ti señor está la fuente viva aleluya el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado no tengo miedo a dios ni en su presencia porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida las palabras de su boca son maldad y traición renuncia a ser sensato y a obrar bien acostado medita el crimen se obstina en el mal camino no rechaza la maldad señor tu misericordia llega al cielo tu fidelidad hasta las nubes tu justicia hasta las altas cordilleras tus sentencias son como el océano inmenso tú socorres a hombres y animales que inapreciable es tu misericordia o dios los humanos se acogen a la sombra de tus alas se nutren de lo sabroso de tu casa les das a beber del torrente de tus delicias porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz prolonga tu misericordia con los que te reconocen tu justicia con los rectos de corazón que no me pisotee el pie del soberbio que no me eche fuera la mano del malvado han fracasado los malhechores derribados no se pueden levantar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en ti señor está la fuente viva aleluya cántico de judith antífona envías tu espíritu señor y renuevas la faz de la tierra aleluya alaben a mi dios con tambores eleven cantos al señor con cítaras ofrezcan en los acordes de un salmo de alabanza ensalcen e invoquen su nombre porque el señor es un dios quebrantador de guerras su nombre es el señor cantaré a mi dios un cántico nuevo señor tú eres grande y glorioso admirable en tu fuerza invencible que te sirva toda la creación porque tú lo mandaste y existió enviaste tu aliento y la construiste nada puede resistir a tu voz sacudirán las olas los cimientos de los montes las peñas en tu presencia se derretirán como será pero tú serás propicio a tus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén envías tu espíritu señor y renuevas la faz de la tierra aleluya salmo 46 antífona dios reina sobre las naciones toquen con maestría aleluya pueblos todos batan palmas aclamen a dios con gritos de júbilo porque el señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones él nos escogió por heredad suya gloria de jacob su amado dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas toquen para dios toquen toquen para nuestro rey toquen porque dios es el rey del mundo toquen con maestría dios reina sobre las naciones dios se sienta en su trono sagrado los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del dios de abraham porque de dios son los grandes de la tierra y él es excelso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios reina sobre las naciones toquen con maestría aleluya lectura breve romanos capítulo 6 si verdaderamente hemos muerto con cristo tenemos fe de que también viviremos con él pues sabemos que cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere la muerte no tiene ya poder sobre él su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre más su vida es un vivir para dios así también consideren ustedes que están muertos al pecado pero que viven para dios en unión con cristo jesús responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona yo soy la vid verdadera aleluya y ustedes son mis sarmientos aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy la vid verdadera aleluya y ustedes son mis sarmientos aleluya preces oremos a cristo que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación y aclamémoslo diciendo por tu victoria sálvanos señor salvador nuestro señor jesús que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu espíritu santo por tu victoria sálvanos señor tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los hombres recibe la adoración que en espíritu y verdad te tributamos en estas fiestas de tu resurrección por tu victoria sálvanos señor sálvanos señor jesús muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección y compadecido de nosotros defiéndonos hoy de todo mal por tu victoria sálvanos señor rey de la gloria y vida nuestra haz que cuando te manifiestes al mundo podamos aparecer también nosotros juntamente contigo en la gloria por tu victoria sálvanos señor sálvanos señor concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que suscitaste a san atanasio como preclaro defensor de la divinidad de tu hijo haz que nosotros iluminados por sus enseñanzas y ayudados por sus ejemplos crezcamos en tu conocimiento y en tu amor por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén